... ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados todos. Hoy Memoria Viva va a hacer eso. Memoria, en el archivo histórico. Y estas escaleras en las que estoy sentada y que ven a mis espaldas llevan a este lugar, un lugar que se ubica en el ayuntamiento. Y les puedo asegurar que el archivo histórico es algo más que un conjunto orgánico de documentos que testimonian la actividad de una institución. Un archivo, el de Úbeda, el archivo histórico, que nace a raíz de la reconquista de Fernando III en 1233, sin una orden expresa, aunque arranca allá por febrero de 1235. Es un fondo vivo y un pozo inagotable de saber, de investigación, se lo puedo asegurar. Destaca con gran importancia esos documentos diplomáticos. Es, por volumen, el más antiguo de Andalucía. Los documentos diplomáticos, junto con los medievales, pues son un atractivo, no se puede hacer ustedes una idea, de una atracción increíble, sobre todo para las personas que se dedican a la investigación. Pero además, pues veremos cómo hay fondos notariales, fondos de casacuna, o incluso documentos que llegaban de la Iglesia de Santa María de los Reales al Cáceres. Así que yo les invito a que nos acompañen desde Memoria Viva y disfruten de todo lo que hay en el archivo histórico, porque van a descubrir un montón de cosas. Así que, acompáñenme. La Iglesia de Santa María La Iglesia de Santa María Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy buenas. Siempre he dicho, amigos y amigas, que el archivo era un remanso de paz y sabiduría. Y yo creo que esta tarde, con nuestro programa de Memoria Viva, lo vamos a constatar de forma fehaciente, además con el archivero, que, por cierto, gracias a Ramón Beltrán, y eso lo dice todo el que pasa por el archivo, esto se ha convertido realmente en lo que es, un archivo serio, Ramón. Sí, por lo menos es un remanso de paz, con seguridad. Eso sí lo es. Y menudo tesoro hay aquí. Bueno, sí, el archivo es uno de los grandes tesoros de Úbeda, que no tiene una representación externa, no se ve como monumento, y que, como el resto de los grandes tesoros de Úbeda, nos cabe solamente el orgullo de enseñarlo, porque nosotros no lo hemos construido, lo conservamos y lo transmitimos como el conjunto del patrimonio. Nos hemos venido aquí porque creemos que hay mucha Memoria Viva, y me remito a la vida que tiene, lógicamente. Y no hemos venido aquí porque hay muchas personas que no conocen el archivo histórico de Úbeda, no han subido aquí, y por eso estamos en Memoria Viva, pues abriendo las puertas de Parenpas para que descubran esta joya que, desde luego, pues es importante para la ciudad. Hombre, es importante para la ciudad y para los investigadores, es un sitio donde puede perfectamente emplearse toda la vida. Hay mucha gente que lleva aquí prácticamente toda la vida que estaba antes de que yo llegara, y otras que seguirán después de que yo me vaya, y que seguramente no habrán acabado, entre todas ellas, a desentrañar completamente el archivo. Así que el concepto de la memoria es un concepto difuso. Cuando se trata de la memoria personal, no recordamos las cosas como fueron, como las vivimos entonces, sino como las recordamos ahora. Y ese desajuste entre el presente y la visión que tenemos del pasado, cuando nosotros somos el mismo sujeto, enturbia un poco nuestro conocimiento de las cosas. Sin embargo, cuando nos acercamos a la realidad a través de los documentos, a través de la vivienda de terceros, sí tenemos más capacidad de abstracción. Y, aunque parezca increíble, la documentación manejada para obtener el relato de los hechos, acaba consiguiendo unos relatos de mayor fidelidad que los testigos. Los testigos, a veces, están demasiado afectados por la realidad en la que viven. Sí. Bueno, pues vamos a intentar, por todos los medios, me voy a poner en este lado, tener la mayor capacidad de abstracción, Ramón, en este programa. Bueno, a nosotros no nos resulta fácil, porque mirar lo que le ocurrió a los demás es fácil. Decía la Rochefocol que no hay nadie que no tenga fuerza suficiente para sufrir el mal de otro. O sea, nosotros, en ese sentido, podemos, en muchos casos, mirar con cierta distancia los acontecimientos del pasado, sobre todo en la medida en que hay un pasado remoto. A medida que se van acercando nuestro presente, hay algunas cosas que siguen chirriando, que siguen siendo todavía objeto de controversia importante. Vamos a seguir haciendo memoria, porque, si no me equivoco, el archivo nació no sin una orden, no necesito de órdenes expresas, pero sí a partir de la reconquista una vez, ¿no?, que Fernando III reconquista la ciudad, ¿no? Sí, bueno, el archivo hoy día nosotros lo vemos como un instrumento de investigación histórica, de conocimiento, pero inicialmente todos los archivos surgen para garantizar derechos. Uno recibe, compra una casa y guarda la escritura. Y es posible que cuatro generaciones después los tataranietos utilicen esa escritura para saber que el tatarabuelo vivió y tenga un interés histórico, afectivo, familiar, pero cuando el tatarabuelo tiene la escritura es porque la casa era suya. Y eso pasa con el archivo histórico municipal de Úbeda. Nace cuando nace la ciudad de Úbeda, después de la reconquista. El documento más antiguo que tenemos no coincide exactamente con el año de la reconquista, sino que es de 1235, un par de años posterior. Y la ciudad va atesorando esa información porque esos documentos son su carta de naturaleza, son los privilegios, los bienes que tiene, qué clase de administración lleva, qué relaciones tiene con los vecinos y con el monarca. En aquel momento era la garantía de los derechos de la ciudad. Cuando después de los decretos de nueva planta de 1715, esa documentación en parte ya no tenía valor antes, pero ya deja de tener cualquier tipo de valor administrativo, el prodigio que se produce en Úbeda y en otros muchos sitios, es que se sigue conservando una documentación que ya no tiene validez jurídica, que ya no tiene efectos administrativos, que ya no garantiza nada. A partir de ese momento, la opinión que la ciudad tiene hacia esos papeles ya no es estrictamente administrativa, no es jurídica, sino podemos decir que es efectiva, lo guarda por cariño, porque la historiografía que se basa en la documentación es posterior. O sea, hay un momento en que la ciudad quiere a esos documentos y, claro, al cabo de siete siglos esos documentos nos quieren a nosotros. Hombre, que si nos quieren. Muchos fondos, además. Yo he leído que aquí hay muchos fondos, ¿no, Ramón? Bueno, es que el archivo de Úbeda, la ciudad de Úbeda es grande, y lógicamente las ciudades grandes tienen gran cantidad de documentos, porque son muchos los hechos que tienen que documentar desde el punto de vista jurídico y administrativo. Pero, además, el archivo de Úbeda es que no es solamente archivo municipal. Hoy día, desde fuera, se ve como archivo municipal, pero, de hecho, hay al menos tres archivos. Uno que es el archivo municipal en sentido estricto, el que nace en 1935, aunque la ciudad tenga un par de años antes en manos cristianas, pero también el archivo notarial, cuando surge el protocolo, a comienzos del siglo XVI, y se establece que los notarios deben guardar los originales de las escrituras que otorgan en vez de copias. Sorge una serie de documental que es el protocolo, que es esta sala, por eso se llama el protocolo, con lo cual es también archivo notarial, funciona como archivo de distrito notarial, y, en alguna medida, como hasta los decretos de nueva planta judicial de medio del siglo XIX, y, de hecho, si queremos buscar el origen constitucional, ahora que va a estar tan de moda, desde que en la Constitución de 1812 se establece la división de poderes, poderes legislativos, ejecutivos y judicial, la justicia se impartía en nombre del rey por los oficiales de la corona que estaban en cada pueblo. ¿Y cuáles eran esos oficiales? Los alcaldes, que inicialmente no eran las figuras que gobernaban la Administración, sino las figuras que gobernaban la justicia. Luego hay una serie de documentos, por ejemplo, estos que están en estas cajas, que son emanación de ese poder jurisdiccional, que no era independiente hasta mediados, desde el punto de vista del título, hasta 1812, pero, de hecho, no comenzó a serlo hasta mediados del siglo XIX, manifestación de ese poder judicial que durante siglos era impartido por los alcaldes. Cuando ese poder judicial se decaja, la documentación queda aquí. ¿Cuál es la titularidad? Claramente municipal. ¿Cuál es la función? Judicial. Luego somos un archivo administrativo, desde el punto de vista municipal, a la vez que histórico, un archivo notarial y de distrito, y también un archivo judicial. Eso hace que la conjunción de tres archivos, al menos en la ciudad, haga que el volumen sea, digamos, impresionante, ¿verdad? No es excesivo, y al mismo tiempo que la riqueza de las informaciones sea mucha, porque está el protocolo, pues de alguna forma son las relaciones entre particulares. Uno compra, vende, hace testamento, se casa, no se casa. El administrativo, el municipal, pues son relaciones de autoridad. El rey manda, se obedece, la ciudad manda, los vecinos obedecen. En una relación vertical, alguien con más autoridad que otro da órdenes o la recibe. Y en el caso del fondo judicial, o sea, lo que es el judicial, pues recoge toda la zona de conflicto. Cuando entre dos personas que contratan una compraventa, uno lo cumple, se va al juzgado. Cuando se da una orden por parte del ayuntamiento del monarca y no se cumple, se va al juzgado. Con lo cual tenemos las relaciones sociales horizontales, las civiles, las verticales de autoridad, y las de conflicto, que es la judicial. Esas tres perspectivas de la misma realidad que es Úbeda, y más que Úbeda, la comarca, es lo que hace este archivo grande, incluso más grande que el tamaño material que tiene. Bueno, pues yo veo muchos fondos de conflictos, ¿eh, Ramón? Yo veo muchas estanterías con conflictos. Y porque no se conservan todas, ¿no? Sí, ¿no? No se conservan todas porque, bueno, hubo un momento en que hoy día parece que la justicia, la Constitución me parece, quizás sea el artículo 115, pero no lo sé, dice la justicia emana del pueblo y se administra en la nombre del rey por el juez y magistrado. Muy bien. Entonces, la justicia era una emanación del poder real, y el poder real, pues, hacía que la justicia la impartieran a quien al rey le parecía. Entonces, hasta finales del siglo XVI, la justicia penal, por ejemplo, está en manos, podemos decir, de particulares o de personas que, no siendo particulares, actúan como tales. Alguien las tiene arrendadas de la corona. Entonces, sobre todo a raíz de Francisco de los Cobos, que consiguió. Claro, te lo iba a decir. Entonces, a finales del siglo XVI, los escribanos se quejan de que la justicia penal se administra por particulares, que no se aplican las leyes, que se fallan cuando las partes pagan o no pagan. En fin, hay una serie de quejas. Felipe II la rescata y la pone en manos de los escribanos, y a partir de ahí ellos la venden, a su vez, ¿no? O sea, que durante un tiempo la justicia estuvo ejercida... Sí, sí. Bueno, como hoy se hace en muchas cosas, la recaudación ejecutiva hoy día, por ejemplo, en alguna forma son concesiones que se hacen en terceros, y en aquella época, bueno, ahora no. Oye, ¿realmente es el archivo más grande de toda Andalucía? Aunque dicen que Baeza es todavía más antiguo, porque tiene un documento de 1.231, ¿puede ser? Sí, bueno, el más grande, lo más grande, en el sentido de más extenso, no. El más extenso no puede ser, tenemos archivos como la chancelería, bueno, tenemos India, en Andalucía hay muchos archivos. Si estamos hablando de antigüedad, entonces ya se estamos hablando de otras cosas. Como archivo más antiguo es el segundo archivo más antiguo de Andalucía. El primero, el más antiguo, es el archivo de Baeza, que tiene el documento más antiguo, es de 1.231, fue conquistada en 1.227, eso cuenta. Sí, claro. Y Úbeda, conquistada en 1.233, que tiene su documento más antiguo, en 1.235. Y nos cabe el orgullo, la satisfacción, el recomello, cada cual lo califique como quiera, de que el documento más antiguo que tiene en Baeza, de alguna forma, habla de Úbeda. Cuando se conquista Baeza, se conquista Baeza y hay una parte importante del alfoz, del término municipal de Úbeda. Y entonces, en ese documento que tiene en Baeza, de 1.231, un privilegio, pues dice que se pone esa parte que se conquista, que es zona de Úbeda, se pone bajo administración de Baeza hasta que Úbeda sea de cristiano. O sea, que el archivo que tiene el documento más antiguo de Andalucía, que es de Baeza, lo tiene para hablar de Úbeda. O sea, de alguna forma, podemos decir que el manamiento, que no siempre el manamiento se hace in bonan parte, sino también a veces in malan parte, por eso surgen las rivalidades en algunos momentos de la historia, pues se produce incluso antes de que las dos ciudades sean cristianas. Las semillas se siembran en Baeza en 1.231, bueno, y luego hemos tenido siete siglos para… Para esplayarnos. Que, por cierto, habría una cosa que decir. Hace muy poco, creo que en el último número de Iriú, Aurelio Valladares se felicita, de que, por fin, el término chío, que como sabemos todos, se utiliza en la provincia de Jaén, y en la seguida en toda, que en el diccionario de la Academia, quizá por un error de Dama Soloso, se escribía con H, ya en la próxima edición se va a corregir el asiento y se va a escribir sin H. Sin H. Porque las únicas personas que utilizan el término chío, que somos nosotros, lo utilizamos sin H y la Academia, que lo recoge, lo hacía con H. Con lo cual se arregla un error histórico notable, en este caso, debido quizá a Dama Soloso. Pero es que hay otra cosa que, al contrario, se va a perpetrar, que es terrible. Y es que la segunda acepción del término bacín, que decía hombre deleznable por sus obras o sus acciones, que era el insulto que tradicionalmente dirigía la gente de Baeza a los de Úbeda, que venía a ser como persona que se gana la vida trabajando, persona baja. Que yo recuerdo que mi abuelo, yo soy de Jaén y mi abuelo era de la Sierra Norte, de Jaén, cuando hacía alguna tracta me decía bacín, que era un bacín, o sea, que tenía incluso más extensión de la que podía tener en Úbeda, desaparece en la próxima edición de la lengua. Entonces ya solamente queda bacín escupidera alta. Y lo de hombre deleznable por sus hechos o sus acciones desaparece, con lo cual creo que es un empobrecimiento de la lengua, no porque a mí me parezca bien que a los de Baeza no digan a los de Úbeda bacín, sino porque es un hecho lingüístico y el diccionario debe solo recogerlo, no debe transformar la realidad, simplemente debe recogerla. Es un detalle, espero que Aurelio defienda también estas palabras, que si tuviera un programa de radio serían moribundas, ¿no? Esta creo que no lo es, pero el diccionario sí la va a condenar, según parece. Pues parece que sí, Ramón. Bueno, entramos en lo que yo digo, pues eso, los legajos ya antiguos, lo viejo ya. Bueno, esta zona que estamos viendo ahora pasamos de judicial a protocolos notariales. Los añejos ya… Y además protocolos notariales, en concreto en esta zona no está necesariamente como aquel hombre, no es necesariamente lo más antiguo, porque van ingresando, y aquí está todo lo que tiene más de 100 años, y estos son los documentos que tienen más de 100 años de notarial, uno muy poco más, 1908, nos vamos acercando al presente. Cuando llegamos a 100 años del presente, el protocolo notarial se corta, ya no se tiene acceso y están en un archivo reservado exclusivamente al notario archivero, ¿no? ¿Y aquí podremos encontrar algo curioso, Ramón? Hombre, aquí curioso, curioso, lo que ocurre es que tantas cosas curiosas se ven que recordarlas es difícil, salvo que se tenga en la cabeza con Ramón Martínez Elvira, mente privilegiada. Y luego que tienes también una buena cabeza. Y, bueno, pues yo recuerdo una anécdota que cuento mucho, ¿no? Y es que por ahí, en algún sitio, que tendría que buscar ahora, hay un sujeto que declara que haberle comprado a fulano de tal una yegua vieja, torda, alemana, con mataduras, que da pingos y muerde, y de la que está contento. Y dice, bueno, pues muy bien. Pues me parece muy bien. Bueno, y la verdad es que tiene sentido, ¿no? Porque, a fin de cuentas, lo que decía, que era eso lo que había comprado y era eso lo que se lo había entregado. La formulación jurídica de la cuestión no hace gracia. Pero decir, ir describiendo al animal lleno de matahuras, en fin, un puro desastre. Y decir, y de la que está contento, pues, claro, hoy día no resulta chocante. Y luego, bueno, no sé, supongo yo que por aquí habrá algo que ver. Aunque hay una cosa que siempre sucede en la documentación. El esfuerzo que hacen los investigadores, que, como he dicho antes, pueden pasar la vida mirando documentos, lo hacen mirando documentos que no son bonitos en sí mismos. Son escritos, llenos de párrafos jurídicos, normativas jurídicas, frases hechas. Y, para llegar a una conclusión, a veces hay que mirar miles y miles de folios. A cambio, en ocasiones, bueno, puede haber, me parece que sí, creo recordar que aquí había algo. Una de esas cosas puede generar un deslinde. Vamos a ver, por aquí hay algo. Vamos a ver, porque eso tiene su complejidad, ¿eh? Siempre se resiste un poco, porque si no se resiste, sería fácil. Pues no tiene gracia, claro. Hay un problema de un deslinde, y por una vez, además de haber un documento textual en que se describen las cosas, y se van describiendo, diciendo que por el camino que baja, bajando dos cuerdas, se encuentra uno a la derecha, tal, pues aquí se hace un pequeño gráfico. Y, bueno, si soy capaz de leerlo sin gafas, pues se habla del aza de San Martín, del cortijo de los pilones, y se están haciendo una serie de gráficos, se pintan incluso los caminos, algunos de los elementos geográficos más significativos, de tal forma que no solamente, en algunos casos, hay que reconstruir el campo por las descripciones que se hacen, sino que se tiene también acceso a planos, ¿no? A planos muy simples, como puede ser esta. Sí, son muy simples, pero ¿si siguen haciendo, Ramón? Yo creo que cada vez menos. El notario cada vez recibe menos información gráfica, aunque probablemente en el futuro vuelva a recibir la información que tenga que ver, sobre todo con planimetrías relacionadas con propiedades, pero ya este tipo de documentos no es frecuente, salvo que se levanten algún tipo de actos notariales. Y, de hecho, ahora después hablaremos, supongo, con Vicente, que es especialista en el siglo XVI, y se verá que en algunos casos, aunque no con tanta frecuencia, como nos gustaría, hay algunas pinceladas gráficas equivalentes a proyectos, pero en detalles pequeños, de algunos de los edificios más notables de la ciudad, ¿no? Y que tienen el interés de que se puede contrastar el deseo gráfico, porque la descripción escrita siempre ha habido, ¿no?, con la realidad, ¿no? Y a veces resulta particularmente gratificante. Aunque ya digo que el investigador gasta años y encuentra normalmente solamente papeles. Y le debemos al investigador que cree la realidad del pasado, porque aquí solamente hay papeles. Ellos son los que crean la realidad. Cierto. Pues, si te parece, Ramón, nos acercamos y charlamos con Vicente, y que nos hable del siglo XVI, que nos siga hablando de legajos, y nosotros vamos a seguir... Yo creo que anda por ahí al fondo. Mostrándole... Ah, al fondo. Sí, si hay sombra, allí está Vicente. Vicente es hombre de sombras, ¿no? Pues vamos a entrar dentro... No, no, no es que sea hombre de sombras. Ah, de luces y sombras. No, 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 es un hombre que sabe dónde se está bien. Ah, bien. Y entonces, no es que sea de luces y sombras. Por ello del calor, ¿no? Seguramente tenga más luces que sombras. Sí. Pero, bueno, la oposición siempre sabe ganarla. Sí. Bueno, no sé si hay alguna cosita que quieras añadir. Te preguntaré ahora, cuando charlemos con Vicente, por la digitalización, que es algo por lo que estáis apostando ahora, Vicente, o ya te pregunto directamente. Bueno, la digitalización, bueno, en algunos casos la estamos llevando a cabo primero porque a medio plazo acabará sustituyendo la consulta directa. La documentación, inevitablemente, se degrada poquito a poco, muy lentamente se degrada con la consulta. Si tuvieran que durar los documentos 50, 100 años, estaría bien, pero es que algunos tienen 700 años. Entonces, vamos a intentar que una parte de la documentación no tenga que manejarse manualmente. Y, además, le añadimos un pequeño valor más. Y es que, como tenemos medio de difusión, como puede ser internet ahora, en algunos casos nuestros investigadores pueden ya hacer consultas de su casa a los documentos textuales. Y, claro, a partir de ahí cuesta muy poco trabajo y, de hecho, si ha entrado la web del ayuntamiento, me parece que sí lo ha hecho, también se pueden consultar los documentos, ya no por investigadores, sino por ciudadanos particulares que sencillamente tengan la curiosidad de ver. Entonces, lógicamente, por ahora, lo que tenemos puesto es una parte ínfima del archivo, que sirve para complementar algunos trabajos de investigación, que, orientados en las líneas de investigación que llevan los usuarios de este archivo, seguramente a ellos resultan de utilidad. Pero, hasta que consigamos que haya una parte significativa del archivo, probablemente necesitamos muchos años. En cualquier caso, el mundo cambia tan deprisa. El mundo cambia tan deprisa, que no sabemos, a lo mejor dentro de cuatro días está hecho, porque lo que ahora sucede, que alguien pueda consultar, por ejemplo, la acta de la guerra en su casa, hace diez años era impensable, era directamente impensable. Y ahora lo hacemos aquí sin demasiado alarde, ¿no? Con lo cual, el futuro, pues, siempre nos depara la sorpresa de que nos supera. Bueno, el facto de sorpresa siempre gusta. Ramón, bueno, pues nos vamos a acercar. Muy bien, pues, creo que Vicente estaba metido en la presencia. Con nuestra audiencia. Ahora mismo creo que anda por mi despacho metido. Este es, amigos y amigas, otro de los espacios bonitos que tiene el archivo histórico de la ciudad de Úbeda. Y un espacio donde vamos a ver joyas de la corona, que ha entresacado el auxiliar de archivo, que es nuestro buen amigo y colaborador, Vicente Ruiz. ¿Qué tal, Vicente? Bien hallado. Muy buenas tardes. Bueno, pues, yo decía que tú te habías encargado de buscar las joyitas de la corona, ¿no? Por decirlo de esa manera. Bueno, algunas cosas curiosas. Sí, muy bien. Bueno, pues, háblanos de ellas. Pues, venga. Vamos a ver. A ver. Uno de esas es, precisamente, el segundo documento más antiguo de Andalucía, después de la conquista de Fernando III del Santo. Es de 1235. En pergamino, como es lógico, y en latín. En latín, ¿no? ¿Lo habéis traducido vosotros? No, eso se lee rápidamente. O sea, que no hay ningún problema. Estamos acostumbrados. Sí, ven, Ramón, ven. La documentación del archivo de Úbeda ha conocido desde mucho tiempo atrás, ha conocido editores e investigadores. En el caso concreto de este documento, que es de los más antiguos, ha tenido varios transcriptores y traductores. Probablemente el más importante es Juan Igarán Maldonado, que es el documento latino de Úbeda, que es canónico de la material de Jaén, y que hizo, pues, prácticamente todas las colecciones diplomáticas latinas de la provincia de Jaén, porque hizo la de Úbeda, hizo la de Baeza, en fin, fue siguiendo los archivos. Y está publicado, o sea, transcrito, traducido y publicado. Y publicado. Con lo cual, como decíamos antes, cuando está hablando de la digitalización, acceder a los originales sencillamente para, no sé, para descubrir un error. Si uno cree que puede haber un error de lectura o cree que ahí puede haber alguna pega en ese sentido, pues, acude a él para intentar cerciorarse de si es o no es así. Porque luego, al margen del aspecto fetichista, no tocar el original, un documento que tiene más de 750 años, pues, bueno, puede significar una satisfacción para la persona que lo hace, pero significa un perjuicio para el documento que a lo mejor no nos podemos permitir si queremos que dure otros 750 años. Entonces, a partir de ahí, este tipo de documentos se ven a través de las publicaciones que hay hechas, a través de la digitalización que está en la web, y solo los especialistas de cierto nivel acceden al original, porque la verdad, el contenido mismo del documento está ya conocido y está publicado, que es una de las funciones que tiene la investigación y el trabajo archivístico. Ah, bien. Bueno, Vicente es experto en el siglo XVI, eso no decía Ramón, y si lo dice Ramón, ¿qué será así? Bueno, depende. ¿Qué quieres que te diga? Pues, yo he visto todos los protocolos del siglo XVI, rastreando a Banda Elvira y otra serie de personajes en cuanto a obras realizadas en Úbeda, y con elementos también muy curiosos que después aparecen en protocolos. Por ejemplo, pues no sé, yo soy arqueólogo, y, por ejemplo, todo lo que sería la industria alfarera de Úbeda de los siglos XVI y en adelante, pues yo sería incapaz de saber cómo se hizo, pero sí se materializa precisamente la documentación de archivos. Sí. Se saben exactamente los precios, las marcas, cómo se vendían, etcétera, y lo que ahora es que son totalmente sospechados llegando incluso masivamente a Málaga o llegando incluso masivamente a Sevilla. Bueno, esto es un pozo inagotable, ¿eh? Además, se reflejaba todo, no se dejaba nada al azar, ¿eh? No se dejaba prácticamente nada al azar. Incluso no hemos encontrado alguna documentación totalmente falsa incluida dentro de los protocolos notariales y que después servían como base para hacer demanda o pleitos echando mano siempre precisamente al escribano o al notario, que era el que transcribía un documento que era totalmente falso, pero que previamente había admitido y daba lugar a pleitos interminables por herencia, evidentemente. Bueno, vamos a ver cosas más curiosas. Bueno, pues mira, hay uno que es el que normalmente se suele mostrar o no. Sí, porque es uno de los más bonitos, que es precisamente esto, una provincia de Hidalguía, de los Ortega Cabrillo de Carabajal, que son parte de los descendientes de quienes ocuparon el actual parado de turismo. Y, bueno, esta gente venía precisamente del País Vasco, pues por una tontería, precisamente a finales del siglo XV, la lucha entre Oñaino y Gamboino, lo que sería aquí la lucha entre los cuevas y... Pues bueno, se le ocurrió pasar a cuchillos a treinta y tantos. ¿Qué es lo que le ocurrió? Pues bueno, que los otros hasta se cabrearon y todo y tuvieron que salir corriendo. Entonces, precisamente esta, la provincia de Hidalguía, se va tomando notas y declaraciones de una serie de personas que demuestran la hidalguía de esa gente. Y hay algunas frases que incluso vienen en más cuentes. Y después otro, pues sencillamente, de algunos de los libros curiosos que tenemos por aquí. Este, por ejemplo, este es de finales del siglo XIX y que, bueno, recoge una historia satírica, en inglés, del robo del tesoro del faraú. Es curioso. Es curioso, sí. Muy bien. Y que se lo regalaron a Calleo Díaz. ¿Se lo regalaron? En su día. ¿Y él lo dejó aquí? Y él lo dejó aquí. ¿Hay muchas cosas que hayan legado, que hayan dejado en el archivo, Vicente? Sí, sí, hay bastante. Sí. Hay, pues, bueno, algunos libros sueltos, colecciones, pues... que son de folletos coleccionables en su día y que, bueno, pues hay absolutamente de todo, desde el primer presidente de la Primera República Española hasta alegatos contra la esclavitud o a favor de la esclavitud. Yo no sé, Ramón, ¿se sigue usando por la ciudadanía de esa manera? Yo creo que ya no. El concepto ha cambiado. Simplemente el archivo ya es más reflejo del trabajo orgánico del ayuntamiento. ¿Se sigue qué? ¿Depositando? Sí, utilizando. Bueno, yo he empleado la palabra utilizar, ¿no? Bueno, en la medida en que la Administración se vuelve democrática, el archivo nunca ha tenido más uso que ahora. Sí, ¿no? Tanto es así que, imaginais, que una parte de la regulación del acceso al archivo se contiene en la ley 30.92 de procedimiento administrativo. Artículo 34 y siguiente de esa realidad en el precepto constitucional de que todos los ciudadanos tienen derecho de acceso al archivo y registro administrativo. O sea, un sistema democrático genera un uso intensivo del archivo. Lo que ocurre es que ese uso intensivo es justamente para que los ciudadanos, directa o indirectamente, puedan controlar la actuación de la Administración. Es un uso democrático que no tiene un valor histórico. No pretenden investigar, no pretenden documentar, simplemente pretenden, en los asuntos en los que están interesados los ciudadanos, ver que la Administración ajusta su conducta de derechos. Ese uso del archivo democrático era impensable en el siglo XIX, mucho menos en el siglo XVIII, XVII, cuando el archivo era un elemento de autoridad del monarca. El archivo tenía sus papeles, estaban al servicio del rey. Bueno, hay anécdotas curiosísimas, algunas que se reflejan en las instrucciones provisionales para el gobierno del archivo de Simanca de 1582 o algo así, la fecha aproximada. Ayala, que era el primer archivero, hasta que no se dotó el primer archivero con Felipe II, porque él había empezado ya sucediendo, Francisco de los Cobos, en el archivo general de Simanca que había creado Carlos V. Entonces, como todavía no tenían un reglamento desde que dio Felipe II, pues llegaron de alguna chancillería pidiendo una documentación. Y Ayala se fue muy precavido. Es que la frase es curiosa porque marca el hacer archivístico de generaciones. Entonces, manda un memorial a Felipe II diciéndole que fuera uno de tal, que venía la chancillería de Valladolid, le había pedido que le entregara los papeles de tal cosa y que no sabía lo que debía hacer. Y le dice Felipe II, pues debéis hacer en todas las casos como ahora, porque ningún papel del archivo se entregará sin una providencia firmada de mi nombre. Y entre tanto, bien podráis conformar a las partes con decirle que se están buscando. O sea, el desorden como elemento de justificación para no entregar la documentación hasta que la autoridad filtraba la conveniencia o no de dar papeles. Eso es hoy impensable. El archivo no garantiza el poder real, no garantiza el patrimonio real, sino garantiza el derecho de los ciudadanos en la parte administrativa. Entonces, el uso democrático del archivo es una cosa impensable. Hace 30, 40, bueno, 30, más años, es que ya somos muy viejos, ¿no? La Constitución española ya tiene más. Pero estamos hablando que hace 50 años, hace 100 años, el archivo era un elemento de autoridad y se tenía acceso al que tenía acceso, exclusivamente con finalidades históricas y las finalidades de carácter administrativo y que salían para controlar la autoridad, esas jamás se permitían, porque la autoridad, recuerda, emanaba del rey. Claro. Y luego se dividían poderes que a su vez emanaban del rey. Luego todos los usos que se pudieran hacer el archivo tenían que ser a favor de la monarquía. Solo el sistema democrático establece un archivo abierto a los ciudadanos donde los ciudadanos tienen posibilidades de control de la administración. Claro, en los asuntos que les interesa, porque uno de los límites que la Constitución da para restringir el derecho de acceso es la investigación de los delitos y las actividades de terceras personas. Pero el archivo democrático es el archivo más usado en la historia de España. Bueno, yo también veo que se depositan tesoros como este cuadro de nuestro querido Domingo Molina. Sí, pero no es que se depositen en el archivo. Lo que ocurre es que, ¿cómo diría yo? Van haciendo una peregrinación por dependencias municipales hasta que alguien olvida el valor que tienen. Ya. Y cuando alguien olvida el valor que tienen algunos cuadros, algunos elementos que se manejan inclusivamente como Renato y empiezan a quedar en segundo plano con riesgo de que se pierdan, el archivo, pese a que no tiene todo el espacio que debería para estas cosas, pero sí tiene la sensibilidad de recuperarlo, pero con una función más del archivo que, bueno, que desarrolla porque no hay otra persona en concreto, otra persona jurídica que lo desarrolla en el ayuntamiento. Nosotros no hacemos, hay cuadros colgados como habéis visto, algunos incluso encima de la estantería. Sí, tenemos San Miguel. O sea, más como San Miguel tiene alas, pues va volando, que coste que esté un poco pesado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora Vicente nos va a sacar un reducto de la historia, sácanos al metro sin que la cámara haga falta que se muera. Por ejemplo, cuando el sistema métrico decimal, pues, Vicente, cuando el sistema métrico decimal se impone en España en el último tercio del siglo XIX, hay un dato que le damos a Juan Barranco, el que descubre el momento en que se publica en el Boletín de la Ciudad de la Provincia esa implantación, se sabía que estaba, pero el hecho concreto del Boletín de la Ciudad de la Provincia, Juan Barranco lo organizó en un protocolo, pues obliga a que los ayuntamientos tengan todos, al margen de un juego de pesas y medidas, de un metro de bronce guardar una caja de nogal. Claro, ese metro tiene mucho interés durante un cierto tiempo, cuando ya sabes que el metro se definía como la longitud de la barra de platino iridiado que se conserva en la unidad de pesas y medidas de París y no se definía como la diezmillonésima parte de la longitud de onda y no sé qué cosa. El metro se está resistiendo. Es que no es que se oculta. El metro se está resistiendo pero ya lo ha encontrado Vicente. Como diría Epicuro, vive oculto y solo así te mantiene. Pues imagínate cuántos años hace que este metro que está regulado por la adhesión de España a la convención que establecía el metro Comunidad Sistema de Medidas Sistema Métrico Decimal. ¿Cuántos años hace que no se usaba? Pues Juan Barranco localizó en el Boletín Oficial de la provincia porque ya digo sabemos que utilizamos sistemas métricos sabemos desde cuándo pero el hecho de ver la fecha del Boletín Oficial de la provincia dando órdenes a los ayuntamientos Juan Barranco lo descubrió decía que tenía que ser una barra de metro que estuviera timbrado sellado guardado en una caja de nogal. Aquí está la caja de nogal. Bueno, si el archivo no hubiera recopilado este metro que estaba en dependencias municipales antes o después se hubiera perdido porque hace 50 o 60 años que carece de función y que es pues simplemente un metro o sea que es que tampoco es que se abre es que se abre es simplemente un metro que tal y como decía la instrucción está en una caja de nogal fíjate que la madera de nogal en funda de terciopelo y aquí está el metro no sé si ahí se podrán ver los timbres no se podrán ver bueno ahí la marca pero aquí el timbre que lo hace aquí dice quien es el fabricante y por algunos lados tendrá el contraste que le otorga validez este era el metro con el que el ayuntamiento de Úbeda como todo el ayuntamiento de la provincia de Jaén por ley disciplinaban el comercio cuando había algún tipo de problema para verificar la longitud exacta de utilizaban los que vendían paños en fin de las prendas que se vendían por medida pues este era el metro patrón porque claro llegar a París resultaba un poco caro cuando eso ya se vuelve irrelevante el metro se va arrinconando y gracias a un funcionario de la casa que un día advierte oye que el metro está por aquí que yo me voy pues el archivo lo recopila ¿por qué? porque el archivo sabe la importancia que tienen los elementos simbólicos los elementos que ya no tienen valor material alguno pero que sin embargo tienen un valor implícito que al cabo de los años llamaréis vosotros historia viva y nosotros llamaremos pues bueno o memoria viva memoria viva es una pieza muy curioso es muy curioso por eso por eso memoria viva ha venido al archivo histórico municipal porque sabía que aquí había riqueza entre comillas y hombre una riqueza material probablemente no sin dudar que hay algunos elementos que seguramente si se vendieran valdrían dinero pero no se aprecian por lo que cuestan lo mismo que el valor de la persona la vida es impagable a la persona se la aprecia no por lo que pueda ser su valor sino por quienes son por su el archivo tiene muchas cosas apreciables de alguna manera es el recuerdo de la ciudad no esa memoria que de alguna forma nosotros deformamos lo que vivimos o lo recordamos del presente deformado sino es la posibilidad de quien no ha vivido una época pueda de alguna forma reconstruirla y proyectarla hacia el futuro y bueno en muchos casos para aprender de lo que ocurrió y en otros casos para abollecerse de lo que ocurrió y en otros casos pues nosotros hemos aprendido hemos vivido nos da tiempo un montón de cosas gracias a vosotros y yo espero que nuestra audiencia la haya vivido también una última cosa al hilo de lo que tú estabas diciendo de lo que es el archivo la importancia antes cuando llegabas aquí el administrador al ayuntamiento decía pedía algún documento decía eso eso está en el archivo o sea olvídese usted de eso y ahora dice como no está en el archivo es que no existe está en ningún sitio para que se vea lo que cambia las cosas no quiero acabar memoria viva sin hablar de la asociación Alfredo Cazabán alma mater que eres tú de esta asociación aunque bien es verdad que hay mucha gente que te acompaña de gran valía y bueno hay proyectos próximos hay un libro que no sé si al final se terminará editando o no de un buen amigo mío de Francisco Javier Ruiz la tesina sobre El Salvador está ahí lo que ocurre es que ha habido cambios en el depósito legal han modificado el depósito legal y algunos trámites que estaban hechos hay que cambiarlos ha habido cambios en el ISBN y algunos trámites que estaban hechos había que cambiarlos pero eso es hablar de la circunstancia ha empezado diciendo primero voy a enseñar el mamate mira que te gusta puntualizar Ramón no tengo cargo orgánico de la asociación Vicente es el secretario Juan Ramón el capítulo antes del presidente y he dicho todas las personas que te acompañan yo quiero hacer referencia a los que no nos acompañan en la asociación la fundamos un grupo de amigos preocupados por la historia preocupados por el archivo por el patrimonio de Úbeda inicialmente el nombre pues no exactamente iba a ser el que tiene y entre esos amigos que estábamos detrás de crear esta asociación porque creíamos que tenía algún papel que jugar estaba Alfredo Bellón entonces la asociación se llama como se llama gracias a Alfredo como sabe Alfredo murió hace desgraciadamente unos años y creo que era el mamáter de la asociación era Alfredo y los demás sencillamente le sobrevivimos no tenemos nada más que ese cargo y bueno en ese factor de supervivencia yo que soy un mero peón de briega la asociación lo cierto es que tiene muchos proyectos en ocasiones más proyectos que medios porque nuestros medios son las personas que compran la asociación que somos pocas que empezamos a ser muy mayores que eso es un inconveniente y bueno y además a lo largo de estos últimos años hemos conseguido un elenco de publicación en internet conseguir que Úbeda tenga una presencia no una presencia meramente turística o marcadamente monumental que hay otras webs que lo hacen y lo hacen muy bien sino nosotros lo hemos metido en esa otra parte que a veces es monótona que es cansina pero uno después de ver el cuadro a veces pregunta por la fecha entonces mientras el cuadro cualquiera está dispuesto a acordarlo en la sala de su casa pocos están dispuestos a indagar sobre cómo se pintó por qué se pintó qué motivos tiene quién fue el autor por qué está aquí ese trabajo de la parte de atrás de lo que no sale en la fotografía pero que luego hace la fotografía válida porque un monumento se aprecia porque se sabe primero por su riqueza plástica pero luego todo eso se apoya en el arquitecto la factura las condiciones de obra los artífices esa cosa que no sale en la fotografía y que cuesta a los investigadores no a la asociación no a los archiveros a los investigadores le cuesta años y años de trabajo es lo que la asociación pone en internet y tiene muchos proyectos ahora mismo estamos en uno que no sé si va a tener mucha proyección o no la asociación se dedica a facilitar información normalmente bibliográfica y archivística sobre Úbeda y su comarca pero nos ha surgido una necesidad que nosotros no contemplábamos hay un montón de gente que dedica su vida a escribir y hace una obra poética o una obra una novela una obra de creación que no encaja con nuestra línea de trabajo nuestra línea de trabajo es la investigación histórica y todas las bibliografías los rudimentos bibliográficos y archivísticos que ayudan a esa investigación histórica cuando nos llega un señor que se ha dedicado 20 años a hacer poema nosotros no somos nadie para opinar sobre si son buenos o malos no podemos entraros directamente en nuestro trabajo porque nuestro trabajo no se dedica a eso bueno pues no sé si lo sabéis pero hay ya una web que también patrocina la asociación Alfredo Cazabán que es con otra voz que está dedicada exclusivamente a que estos trabajos que la gente hace y que nadie le edita porque no encuentra los editores un valor económico nosotros estamos empezando a colgarlo en internet para que ese trabajo que han hecho que muchas ocasiones ha sido una ilusión de toda su vida y que luego tendrá un valor mayor o menor nosotros no entramos en eso nosotros desinteresadamente cumpliendo unas pequeñas condiciones que ponemos se los colgamos en internet en una web distinta uveda nuestra web como sabe uveda.com se dedica a la investigación histórica y reconoce que hay otros registros otras voces por eso se llama la web se llama con otra voz en la ciudad de Uveda que seguramente merecen ser oídos y nosotros no entramos a valorar si en sentido positivo ni negativo nos los presentan son respetuosos para los demás tienen algún elemento de originalidad o sea no son copiados son obras de creación y nosotros los ponemos en internet y ayer que respondan ellos esa es una línea como se suele decir ni quito ni pongo sirva mi señor Ramón ayudamos a materializar la ilusión de alguna gente que quiere que los demás hay el prólogo de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes habla un poquito de esto para que la gente vea que rostro y tallet tiene aquella gente que se atreve a salir a la calle a la plaza pública a exponer su idea a esta gente le damos ocasión que sean ellos los que pongan directamente su idea en un área de trabajo que la asociación no maneja y que desde luego estamos abiertos a que si alguien se nos quiere aproximar para gestionar esa web nosotros le damos todos los privilegios para que haga de editor de esa corriente que supongo yo que en Úbedo como en muchos sitios no necesito pues nosotros nos vamos ahí a ver a esos investigadores ya sabes que ellos son los que hacen el archivo nosotros solamente los servimos bueno pero habláis tela hoy amigos y amigas nuestros sabios recuerdos son muy sustanciosos y se darán ustedes cuenta de por qué lo digo Juan Antonio Soria forma parte de estos recuerdos sobre todo porque él nos va a contar la experiencia que ha vivido en este lugar tan bonito y a la vez tan desconocido por muchos vetenses ¿qué tal Juan Antonio? Hola Maritere muy buenas pues cuenta no sé yo si esta es tu ventana favorita del archivo la verdad es que cada uno que viene parece que se guarda su ventana como parcela uno de aquí otro de allí Juan Barranco tiene la suya Ramón Martínez Juan Ramón Martínez tiene la suya yo creo que Ginés también tenía la suya yo cuando he venido me he puesto en la 1, 2, 3, 4 creo que he ocupado la que ocupa Juan Barranco pero claro en su ausencia claro y ahora no está ausente claro así es bueno pues la visita la visita que yo he realizado al archivo ha sido con motivo de mis trabajos de mis libros yo creo que cualquier investigador que se precie que hable de Úbeda tiene sin más remedio que hacer una visita obligada al archivo al archivo histórico municipal de Úbeda y yo pues como mis trabajos casi siempre han versado sobre la investigación pues no he tenido más remedio que acudir no tantas veces como quisiera porque la verdad es que mi tiempo es muy limitado cuando me jubile me dedicaré mucho más tiempo seré ratón de biblioteca o de archivo pero que si las veces que lo he necesitado y he podido sí que me he acercado al archivo bueno y ¿has encontrado cosas curiosas? pues siempre bueno de todo lo que hay aquí yo habré escudriñado una mínima parte ¿no? pero que siempre te encontrará algo curioso y algo que te llame la atención porque este este archivo es de lo casi de lo más rico que hay en Andalucía entonces pues yo recuerdo cuando estuve haciendo preparando el libro de los apodos el primero de los apodos que aquí vine y me facilitó Ramón y Vicente una lista que había una relación que había de bracero que comprendía desde el año 1906 hasta el 1913 o 1914 no recuerdo bien y entonces era curioso porque tenía tanta importancia el mote como el nombre en sí tenía su apartado nombre edad dirección y mote entonces la mayoría de esos miles de nombres que había tenían su apodo correspondiente en su apartado correspondiente entonces ese dato curioso pues mira nos testifica y nos acredita de que el mote en su tiempo era tan importante o tan valioso como el nombre en sí la prueba está en que tu libro tuvo mucho éxito pues sí la verdad es que después de como sabes dos y después de 11 años de trabajo pues ahí está una cosa tan insignificante o tan a veces puede ser un poco vulgar como el mote o el apodo pues ha dado para dos libros y a lo mejor pudiera dar para más pero bueno ahí está y como hombre con sentido crítico me comentaba a mí como que no me gusta mucho el sitio del archivo tenía que tener un lugar mejor bueno el archivo la verdad es que el sitio que tiene a lo largo de los años ha sido el idóneo hasta ahora yo creo que con los tiempos que estamos y de la manera que está y la cantidad de documentos que hay el archivo debería de estar en otro sitio es mi opinión yo no lo veo primero accesible segundo el lugar no reúne las condiciones que debería de tener tanto de climatología como de preparado para incendios y demás aquí puede pasar cualquier día algo y yo creo que arde hasta hasta Troya algunas veces hablando así entre los caballeros 24 cuando hemos comentado ubicaciones para sitios pues yo le pondría este archivo lo pondría yo enfrente en el edificio de los juzgados por ejemplo o en el edificio contigo que hay aquí donde está ahora el lugar de día del pensionista ¿no? sí alguno de esos ¿no? porque tendría un edificio para él solo con sus medidas de seguridad y bueno y dotándolo de las últimas necesidades y de las últimas tecnologías ¿no? tanto de ordenador hombre que lo hay ¿no? pero mucho más porque también se podría informatizar muchísimos muchísimos índices y muchísimas cosas que ahora ya sabes buscando a Deillo a Deillo el nombre de la rosa para que te envenenen para que te envenenen ¿no? pero bueno ya está no sé si por aquí hay algo de los caballeros 24 ya que ha hecho mención a ello no aquí no aparte de Juan Barranco aparte de Juan Barranco que lo tenemos muy cerca pues la verdad es que no pero bueno aquí lo que hay muchísima historia como ya sabéis de Úbeda siglos de historia y este lugar desconocido para una gran mayoría del pueblo de Úbeda pues debería de ser visitado y debería de por lo menos ponerlo en conocimiento de mucha gente para ver lo que hay aquí y luego emitir un juicio y decir esto debería de estar mejor mejor de personal bueno no por los que hay ¿no? vamos a ver dotarlo de personal dotarlo de infraestructura dotarlo de un sitio que a mí sí me gustaría por lo menos no sé si lo veré que estuviera mejor acondicionado bueno pues nunca se sabe Juan Antonio nunca se sabe muchísimas gracias nada gracias a vosotros seguimos amigos y amigas descubriendo y contándoles muchos más sabios recuerdos de todos aquellos que emplean muchas horas de su vida en este precioso lugar en el archivo histórico de Úbeda y fíjense que este es el rinconcito de Juan Barranco don Juan muy buenas buenas tardes ¿qué tal? mira aquí estamos con un buen tocho no estamos mal no hay más gordos sí no hay más gordos sí bueno Juan emplea desde que se jubiló todas las mañanas en el archivo muchas mañanas muchas mañanas empleo solo venía a las 8 de la mañana me voy a las 2 y yo y me resulta en mi corto de tiempo porque es que me encanta a mí tracer aquí en los lagajos y viajo a documentos para desentrañar la historia de Úbeda sí bueno pues cuéntanos ¿qué estás investigando ahora? ahora lo que estoy ya al 95% es una historia bueno una recopilación de toda la toponimia del campo de Úbeda ahí entran los parajes las fincas los cortijos las caserías los caminos los arroyos los cerros las dehesas los pozos las huertas bueno todo lo que hay en el campo de Úbeda sí bueno pues con todo el tiempo que has hecho te lo sabrás ya de pe a pa el campo lo conozco bastante bien bastante bien ¿y eso lo vas reflejando en algún sitio? bueno claro ya lo tengo metido en el ordenador cada día lo meto y lo pongo a orden del día muy bien ¿es que piensas hacer algún libro con ello? pues sí sale un libro bien hermoso bien hermoso hay muchísimos datos cuéntanos algo curioso que hayas descubierto hombre aquí no solamente se encuentra porque yo siempre digo que el archivo histórico es un gran arsenal de datos para lo que quieras tomar si quieres para producciones el contrato para obras para esto que yo estoy haciendo para no sé para el estudio de la banca porque hay muchas cosas de banca bueno muchísimas cosas toda la historia del pueblo en todos los casos porque ya sabe que los notarios o ejecutan todas las cosas que se hacen en el pueblo entonces suele ser bastante verídico todo eso todo muy curioso bueno los precios que sabe que siempre ponen diferentes precios a la finca pero siempre sí bastante o sea que a ti te han llamado la atención los precios los precios yo no me fijo porque no me fío no te interesa no bueno esto del campo es un poco quiero decir curioso pero a la vez un poco corriente ¿no? no es corriente claro porque yo no conozco que ninguna ciudad haya hecho una cosa parecida ¿no? y cuesta trabajo pero todas las cosas cuestan trabajo mi libro de la heraldía que me ha costado muchísimos años pero lo hice o sea es ponerse si no te pones no acabas nunca de luego el caso es empezar y eso y esto pues me he puesto y llevo ya cuatro años liado con esto y ya está ya te he dicho que está al 95% que algunas cosas son muy trabajosas porque aparecen por ejemplo 500 cortijos de nubedad cuando se sabe que hay unos 100 o menos entonces ¿qué pasa con todo lo otro? unos han desaparecido otros han cambiado tres o cuatro veces de nombre en fin y esto claro ahora hay que adivinar cuáles son unos y cuáles son otros y en cuánto se quedan al final total al final un trabajo de monos un trabajo bastante entretenido pero en fin ¿te gusta? si como no hay prisa pues bueno es verdad oye menuda jubilación está echando más más ilustrada y de investigación ¿no? claro ya te enteras de muchas cosas lugares donde nombres que han tenido se destacan por ciertos animales la peña de los aguiluchos la peña lebrera de las liebres en fin de eso hay muchísimas cosas que te dan a conocer como otros nombres toponimia árabe también existe y bueno muchas cosas que ahora no me vienen a mi mente pero que ya se verán en mi libro que hay dos mil dos mil treinta nombres de toponimia de Júveda madre mía y todos del archivo claro todos de aquí madre mía esto es un pozo de sabiduría es que claro es que antes como se dejaban tantas misas para cuando murieran pues para abastecer esas misas se dejaban una finca había un patronato bien a la iglesia y se decían para que me hagan misas durante no sé cuánto tiempo o hasta que se gastara aquello entonces pues a esa iglesia decían dejo mi olivar de tal nombre o mi finca o mi cortijo y claro y vas cogiendo y todas esas cosas son las que yo o sea que miro testamentos se miran muchas cosas bueno tú aquí estás muy bien y en este sitio ni te cuento ¿verdad Juan? yo aquí disfruto una barbaridad menudas vistas tienes hoy tuve el privilegio de tener Santa María delante y situarse la vista ver la Sierra de Máginas y todo el valle que vi bueno ha hablado de tu libro sobre Hidráldica pero acabas de terminar otro de Humó ah bueno sí que además le vas a poner los dos rombos ¿no? esto es una recopilación de todas las cosas que yo he oído en mi vida de chistes dichos comparaciones maldiciones dedicatorias bueno pues cantares entonces bien de los que he oído en el pueblo y algunos que también he copiado de algún libro sí hay pocos mirad de que sean los pícaros más que más que dos si no serían interminables y entonces de carnavaste me pillaba algo y luego empezar por los que porque esto me lo pedía siempre Ramón Ja Ramón López eso me lo pedía hombre ¿cuándo vas a escribir? yo que voy a escribir y siempre insistiendo total que he tenido un tiempo libre por las tardes y entonces he hecho ya le he dado forma a lo que yo tenía ya escrito de muchísimos años de toda mi vida entonces pues sí está ahí estamos en pruebas y bueno le voy a poner dos rombos porque la verdad es que es real como la vida misma o sea no voy a ser yo más fino ahora que cualquier niño o cualquier artista en la tele o en el cine yo digo lo que hay que decir tal cual como es muy bien y el que se enfade pues que no lo compre bueno pues yo te plazo Juan a que otro día más despacio pues hablemos de tu libro en 10 TV Veda pero ahora tengo que seguir porque hay muchos más ratones de archivos como por ejemplo Juan Ramón Martínez Elvira ya hemos charlado con otro caballero 24 con Juan Antonio es de matrícula que ya se nos marcha bueno pues te dejo con este pedazo tocho hasta luego Juan vale y concluimos nuestros sabios recuerdos de este programa de Memoria Viva con un ratón de archivo aunque yo diría que hoy es más ratón colorado que otra cosa cámara en mano se ha criado en el archivo histórico más de 30 años que se dice pronto y les presento a Juan Ramón Martínez Elvira aunque él no necesita presentación ¿qué tal Juan Ramón? pues muy bien bueno pues sí 33 años me decías sí calculamos más o menos que puede ser ese el tiempo que yo lleve aquí con tu cámara porque ahora todo es mucho más moderno claro aquí he pasado yo por distintas fases sí la primera fase que era la más dura era la fase de copiar o sea tú cogías un protocolo y entonces pues si te interesaba algo pues tenías que irlo copiando a mano claro ¿qué pasaba? pues que que si el documento era un poco largo pues a lo mejor te pasabas aquí toda la tarde pues simplemente copiando eso solo porque es una letra muy pequeña complicadilla una letra donde cabe donde tienes que ocupar mucho espacio escribiendo y entonces pues claro ibas contra el reloj era siempre pues la prisa la prisa por ver lo más posible en el tiempo que tuviese luego después ya cavilando pues ya pasamos a la siguiente fase que fue la fase de la de la grabadora entonces ¿qué hacías? pues simplemente en vez de escribir pues entonces leías claro aquello era mucho más rápido con lo cual esa tarde o esa mañana en vez de verte pues un protocolo como te podías haber visto antes pues sería te veías dos luego lo que pasa es que claro el tiempo que habías echado grabándolo tenías que estar luego en casa volviendo a copiar aquello pero bueno el hecho es que se ganaba tiempo con respecto a aquí y ahora pues hemos entrado en la tercera fase no creo que haya alguna más que es la fase por aquello de la encuentro en tercera fase que sea el máximo que es la fase de la fotografía entonces pues hombre una cámara digital normal pero que hace muy buena foto de cualquier documento entonces pues incluso se puede se puede hacer doble a doble página con lo cual pues no sé un protocolo de 800 folios se te convierte en 400 fotografías que cabe perfectamente en la máquina y luego ya la lleva a casa y ya en casa tranquilamente es cierto que hay que desperdiciar mucho es decir haces fotos de lo que luego a lo mejor pues no te interesa pero bueno ya lo ves despacio ya no lo ves con la prisa que se veía antes porque aquí lo que se trata es de capturar y luego después se analiza claro aprovechar si viene una hora si viene dos pues lo que se trata es de aprovechar al máximo el tiempo que esté aquí ahora estás con calles ¿verdad? si vamos fundamentalmente estoy buscando siempre datos relacionados con el urbanismo y con las calles eso no quiere decir que bueno que si de paso te encuentras otra cosa interesante pues lógicamente ahora sí lo tomo antes no antes no por aquello que te digo de la prisa porque porque antes pues suponía tener que copiarlo todo ahora como la foto es un segundo lo tomas y ya lo voy almacenando en casa y hombre pues la verdad es que voy recopilando muchísimas cosas interesantes muy bien vamos a seguir hablando Juan Ramón y nos vamos además a sentar allí porque fíjate que que ha sido un poco el padre por aquí Juan Ramón ha sido un poco el padre de los investigadores en el archivo ¿no? bueno tanto como empezaste casi pues sí bueno yo sí la verdad es que cuando cuando yo venía aquí cuando empecé a venir aquí pues yo empezaba pidiendo la la llave en en secretaría y entonces pues yo subía aquí y y estaba solo luego después ya pues empezaron a a acudir más investigadores de hecho de hecho bueno esto ha pasado por muchas fases distintas fue la fase de almacén madre mía la fase de almacén en el sentido primero del ayuntamiento ¿no? pues sí en parte en parte sí porque bueno había protocolos pues por ejemplo en el suelo tirado que que luego cuando llovía se iba mojando y gracias a eso se han convertido en unos bloques parecidos al ladrillo que lógicamente ya no hay quien lo aproveche o sea se han perdido por completo y sepa Dios la cantidad de noticias que hubiera allí luego pues esto era también el el depósito de todo lo que se trajo del hospital de Santiago aquí había imágenes aquí había eh paños de altar aquí hubo cuadros aquí hubo de todo misteriosamente desapareció todo no ha quedado nada en absoluto no sé cómo desaparecería aquello aquí estuvo también pues parte de lo que traían de los jugados todo el material decomisado y eso lo mismo había garrotas que había puñales que había telas que había también ha desaparecido todo y bueno y luego ya llegamos a la fase en que esto pues prácticamente se convierte en una rebotica aquí acudíamos pues los socios de la antigua Adelfa aquí veníamos y pues bueno teníamos nuestras reuniones hablábamos de nuestras cosas al mismo tiempo que se investigaba Antonio Almagro Pepe Dueña Arsenio Moreno en fin mucha gente y bueno pues luego después ya vino la fase en la que entró Ramón que esto se empezó a catalogar se empezó a ordenar y entonces podemos decir que a partir de la entrada de Ramón pues esto se convirtió en un lugar serio como debe de ser como Dios manda por cierto que este espacio por lo que cuentas quien tuvo retuvo porque aquí está y los los Cazabán ¿no? los Alfredo Cazabán sí claro claro exactamente sigue siendo punto de encuentro ¿no? aquí está la cabeza la cabeza pensante de Alfredo Cazabán que lógicamente es nuestro buen amigo Ramón Beltrán y por cierto que también era el terror de las becarias ¿no? bueno sí sí yo ten en cuenta ten en cuenta que bueno en el momento en que yo disponía de llave aquí no había un responsable pues yo entraba yo venía a las cuatro de la tarde muchas veces pues en el más en el más crudo invierno y salía a las diez de la noche y ciertamente pues solo solo por completo en el ayuntamiento aquí no no había más gente entonces por entonces todavía la la policía local todavía no había pasado abajo yo abría la puerta desde desde la calle y desde abajo subía aquí arriba y no había nadie y si es verdad que que algunas noches pues te daba un poco un poco de repelud exactamente sí porque porque claro pensaba en lo tremendo que es esto en lo solo que estaba en lo que esto había sido había sido un convento había difuntos enterrados en la iglesia que había alguna noche que hasta que hasta que volvemos esto estaba apagado yo apagaba la luz del despacho este pequeño y desde esta puerta a aquella pues el trayecto se te hacía larguísimo total que llegué a imaginar una una historia que luego yo la contaba como verdadera y la historia era pues bueno que yo estaba una noche ahí dentro en el despachillo y sentía como como una presencia como que como que alguien estaba junto a mí sentía algo ¿no? entonces pues serían las 10 de la noche ya decidí cerrar el protocolo y largarme cerré mi puerta y la verdad es que crucé todo ese trayecto con con miedo y bueno conseguí llegar a la puerta di ya las luces di la luz de la escalera y no había pasado nada entonces bueno pues ya ya me respiré te fuiste tranquilo bajé mi escalera llegué hasta la otra puerta de la galería y entonces pues la abrí cerré la puerta y cuando me di la vuelta vi a una monja vestida de blanco en lo alto de la escalera del archivo que me estaba diciendo adiós con la mano esa fue mi historia y esa lógicamente produjo el terror de la becaria creo que tú estás muy influenciado por don Juan Tenorio pues puede ser el hecho es que claro cuando ellas se tenían que quedar aquí solas por favor Juan Ramón no te vayas que es muy de noche que bueno que bueno que momentos más divertidos ¿verdad? pues sí una segunda casa sí por supuesto es una segunda casa un lugar queridísimo para mí porque es mucho tiempo y además pues primero porque es un sitio precioso las pistas que tiene son maravillosas luego después es un sitio de paz de sosiego de tranquilidad y luego fundamentalmente es un sitio de una información que bueno una persona por sí sola no puede cubrir en una existencia de 80 años que lástima que no que no podamos tener dos o tres vidas para acabar de ver esto bueno eso se dice amor por los libros sí por supuesto por esto sí por esto bueno por esto y por lo bueno eso me pasa como con todo claro la música si ella es buena me encanta y todo lo que sea bueno me encanta muy bien ha sido un placer Juan Ramón y nos lo hemos pasado genial con tu historia muchas gracias a ti y ahora llega el momento de meternos de lleno en nuestro pasado con Diego Godoy buenas noches este octavo programa de nuestro pasado irá dedicado a mostrarles varias fotografías de algunos cambios importantes en diversos edificios religiosos de nuestra ciudad he escogido para esta ocasión 12 fotografías paso a mostrarla la primera fotografía se la debemos gracias a la gentilecia de Agustín Palacios Martínez y muestra la fachada de la iglesia de la Trinidad que da la calle Corredera en ella podemos ver el tejado que protegía a la Cruz de los Caídos levantada aquí al finalizar la Guerra Civil ambos lados de esta cruz se situaban dos pequeños faroles de forja y en la parte izquierda había grabada en tinta una inscripción que decía José Antonio Primo de Rivera presente la cruz que hubo situada en este lugar pasó después en 1940 a la fachada de la iglesia de Santa María donde fue retirada en el año 1956 porque se inauguró en la actual plaza del ayuntamiento un monumento a los caídos realizado por don Juan Luis Vasallo este tejadillo desapareció algunos años después de llevarse la cruz a Santa María por último comentar sobre esta fotografía que la rampa que hoy da acceso al templo se terminó en el año 1901 sustituyendo una escalera de piedra parecida a la que tiene esta iglesia en el otro lado la segunda fotografía está realizada antes del comienzo de la guerra civil y nos enseña la altar mayor de la iglesia de la Santísima Trinidad destruido durante la guerra hoy este espacio recordemos lo ocupa solamente la imagen del Cristo de la inspiración obra de Juan Luis Vasallo a mediados del año 60 cuando fue retirado el suelo de piedra de esta iglesia y fue sustituido por el actual pavimento de mármol la tercera fotografía está realizada a mediados de los años 50 y nos presenta al desaparecido campanario de la iglesia de San Pedro levantado en el siglo XVII y demolido en el año 1967 en esta fecha se levantó el campanario en otro ángulo de este templo que da la plaza de San Pedro donde hoy vemos este campanario la cuarta fotografía está realizada en 1930 y nos muestra la fachada de la iglesia de San Isidoro que da al claro bajo por donde salen las cofradías de la columna y la angustia en esta fotografía hay varios detalles a resaltar como son la fuente que se situaba en el centro de la plaza que fue retirada en el año 1951 cuando se realizó la urbanización de este entorno también comprobamos como la fachada de la iglesia se encontraba totalmente encalada y también vemos las antiguas construcciones que se situaban a ambos lados de la iglesia la quinta fotografía está realizada a mediados del año 60 y nos muestra la fachada de la iglesia de San Miguel levantada en el año 1928 si nos fijamos en la parte central en la unacina aparece una imagen decapitada que representaba la imagen titular del templo el arcángel de San Miguel esta imagen sufrió graves destrozos en la guerra y en el año 1970 cuando esta imagen es sustituida por la actuar realizada por el gran imaginero uvetense don Marcelo Góngora Ramos que fue bendecida el día 29 de septiembre de 1971 la sexta fotografía está realizada sobre el año 1910 y nos muestra el desaparecido retablo del altar mayor de la iglesia de San Nicolás de Bari construido en el año 1840 es en el año 1957 cuando ha sustituido este retablo por el actual retablo neogótico realizado por don Francisco Palma Burgo la séptima fotografía está también realizada antes del comienzo de la guerra civil y pertenece a esta misma iglesia en ella podemos ver el desaparecido altar de nuestro señor de la Veracruz donde se veneraba un hermoso crucifijo de talla natural muy antiguo que procedía de las destruidas ermitas de la Veracruz a ambos lados de la talla se hallaban las esculturas de San Antón y Santa Quiteria de esta fotografía comentar que durante la guerra no desapareció el valioso púlpito de Forja del siglo XVI y tampoco desapareció la magnífica reja renacentista de la capilla del Deán Ortega la octava fotografía está realizada a mediados del año 40 y en ella vemos la verja renacentista que desde el año 1873 se instaló en la portada principal de San Pablo esta reja venía procedente del altar mayor del suprimido convento de las Madres Dominicas de las Cadenas que se asentaban donde hoy se encuentra el ayuntamiento actual esta reja desaparece en 1959 tras la profunda restauración que sufrió este templo por la Dirección General de Bellas Artes en la novena fotografía contemplamos la puerta de los carpinteros de la iglesia de San Pablo por donde hoy sale la cofrería de la humildad como vemos esta se encontraba tapiada ya que se cerró en el año 1806 con el fin de trasladar el coro y así estuvo tapiada hasta el año 1959 la décima fotografía está realizada a finales de los años 30 y nos muestra la fuente de la iglesia de San Pablo con su abrevadero fuente levantada en el año 1591 este abrevadero desaparece también en el año 1959 en la reforma anteriormente comentada la undécima fotografía está realizada en el año 1930 y en ella vemos el interior de la iglesia de Santo Domingo esta iglesia dejó de ser parroquia en el año 1847 y en la guerra civil sufrió graves destrozos que acabaron con todo su patrimonio ese comienzo del año 50 cuando este desolado espacio sirvió como taller para el imaginero don Francisco Palma Burgo y después fue sede de la escuela taller se tiene también pensado que esta iglesia acoja el futuro museo de Semana Santa la última fotografía está realizada en el año 1910 y nos muestra el retablo barroco del altar mayor del real convento de Santa Clara realizado este retablo en el año 1760 y destruido durante la guerra civil hoy encontramos un retablo muy sencillo que no tiene nada que ver con lo que había anteriormente pues hasta aquí ha llegado este octavo programa de nuestro pasado y ya el próximo irá dedicado en su totalidad al hospital de Santiago y a la casa de las Torres pues muy buenas noches y hasta el próximo martes y a la casa de las Torres y a la casa de los y a la casa de los y a la casa de los nos marchamos amigos y amigas del ayuntamiento y sobre todo del archivo histórico espero que en este programa de Memoria Viva hayan disfrutado de todas las riquezas que atesora este archivo que desde luego con justicia es de los más extensos de toda Andalucía así que nosotros nos vemos la próxima semana en Memoria Viva un beso hasta luego de todas las riquezas